¿Qué pasa con los casos de violencia familiar? Hay un caso de violencia familiar en su modalidad de maltrato físico, maltrato psicológico. ¿Se ha presentado algún caso de violencia a hombres? Ya se les deriva el Ministerio Público. El Ministerio Público está enviando a las personas acá para hacerles su evaluación psicológica. Luego yo derivo los informes psicológicos. Y bueno, ya a partir de ahí ya también la abogada está haciendo los seguimientos correspondientes. ¿Los casos frecuentes que se han presentado acá, de dónde son? Todos son de acá, de Guaral, pero también están viniendo de Chancay, están viniendo también de la zona de Aucayama. Como siempre lo venía diciendo, toda aquella persona que sea víctima de violencia, que sienta que no está sola, que nosotros le podemos brindar el apoyo correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!